El martes de desahogo del embarque Sí, porque me dejaron embarcada hoy para la invitación que yo hago formalmente a través de DMs para las personas que están registradas así que bueno, de igual forma decidí que no podía dejar pasar este tema que es bastante personal en esta semana hemos estado hablando bienvenidas a quienes se van sumando esta semana he decidido que vamos a conversar sobre la papelería creativa y por eso quise traer este tema a colación de hablar un poquito más de una duda que tengo desde hace mucho tiempo que tiene que ver con cómo nos llaman a nosotras quiénes somos las creativas que estamos detrás de la papelería y porque he pasado tiempo tratando de registrarme en algunas plataformas y me preguntan así como que en qué categoría entras tú y no encuentro una que diga especialmente la de la tarjetería y la papelería artesanal o la tarjetería artesanal que es como yo defino mi trabajo en un principio gracias a todas las que se van sumando este es el martes de sábado que estoy haciendo el live ya lo dije anteriormente porque me dejaron embarcada a las muchachas que invité y sin embargo pues yo no podía dejar de lado este día saben que para mí este es un día muy importante para mí con mi comunidad por aquí tengo una invitación quien me ha querido llamar y bueno si escuchan aquí este a mi querido mi querida gente que vende aquí cosas bueno sepan disculparme hay gente que se maquilla para el live yo me puse filtro y me bañé entonces para entrar un poquito más en este tema y este martes de sábado va a ser también un poquito contarles como un detrás de del martes de sábado particularmente este día pues que nace de un post en el que yo cuento sobre las cosas que a mí me iban mal con el camino en el emprendimiento entonces empecé a encontrar cositas malas en el camino que quiero y que me gusta porque descubrí que se pueden hacer bien de empezar a crear todas estas alternativas entonces esta semana se decidió hablar porque pregunté que quería o sea quería implementar lo de hablar un tema en la semana empecé a decidir se decidió porque bueno dos personas contestaron en el post que querían hablar de papelería creativa ayer comencé con ese primer tema y hoy nuevamente empecé con este este asunto de no te preocupes Carledy yo te perdono todo porque tú siempre estás en mi martes de desahogo pero bueno no podían estar todos los días un día que no así tiempo este ya no va para youtube así que queda nada más aquí que también es bueno y bueno lo que quería llegar porque bueno yo este la idea no es durar toda la hora aquí pegada hablando mismo tema pero en la búsqueda o en la construcción de este martes de desahogo por lo general hay temas que me sugieren del que ya yo tengo un criterio claro y sencillamente emito mi opinión y converso al respecto de esta y vamos y debatimos dentro de los comentarios hola leonel un besote y después de estos de esta de esta actividad el martes de desahogo pues que nace la de youtube bueno en youtube tenemos otra conversación que esa me gusta muchísimo porque es la perspectiva de todas de lo que consideramos en el tema pero en este tema particular decidí que quería investigar porque como les había comentado anteriormente aunque igual van llegando tarde otros y se van sumando a principio de año yo traté de registrarme en algo que se llama connect america que es una página donde se registran todos los empresarios y emprendedores del mundo donde hay contenido informativo donde hay charlas donde hay webinarios y hay bastantes actividades que se desarrollan dentro del mundo empresarial que te enseñan de negocio de finanzas y te piden que tú te registres y empieces a determinar cuál es tu categoría y si nos vamos a la parte más sencillo no nos vayamos no te lo estás perdiendo mamita emprende el martes de desahogo está aquí hoy cuando nos vamos a instagram cuando nos pregunta en qué categoría nos encontramos nosotros dice emprendedor artista político consultor bailarín creador digital pero no hay uno que diga crafter o que diga manualista o que diga artesano porque es que no está una que se identifique con lo que nosotras somos con lo que es la papelería y la tarjeta y la artesanal entonces en esa búsqueda yo me puse intensa y no se crean yo no soy la única en la investigación encontré que hay varias personas que se han hecho esta misma interrogatoria y yo dije pero es que no puede ser que claro como no somos una profesión sino que nosotras nacemos de un oficio nacemos como que de un hobby quizás por eso no tengamos esa presentación formal de hecho incluso pues en las categorías que le había comentado en la página anterior que tenía que ver con emprendimientos y empresas hay la categoría de papelería pero es como la venta y distribución de materiales de papelerías como escolares y eso y yo decía pero o sea si puede ser si entra por ahí pero no siento que represente la construcción de nuestras manos o sea de lo que hacemos nosotros con nuestras manos o con cameo o con o sea con maquinario o con herramientas o no pero sentía que no teníamos un nombre y yo dije yo me tengo que desahogar con este tema porque yo no sé cuánta gente ha estado investigando al respecto o qué hay en el mundo y fíjense que me encontré que sí existe la palabra que puede definirnos en inglés que es crafter que es el sinónimo de artesano pero artesano y pero artesanía y manualidad resulta ser que tienen unas ligeras diferencias y nosotras según la investigación que tengo y se las voy a leer aquí porque tengo algo aquí nosotras somos manualistas no artesanos entonces incluso hay un manual de diferenciación entre artesanía y manualidad que estoy leyendo aquí realizado por el fondo nacional para el fomento de las artesanías y también hay algo que se llama hay un híbrido que sale esas dos cosas ayer les había mencionado en el post que publiqué ayer que la papelería creativa se deriva de de la si se deriva de la de las manualidades o sea parte así como que de las manualidades y es lo que nosotros somos entonces yo decía Dios mío ¿cómo nos vamos a llamar? eso creo que no lo vamos a definir hoy yo creo que no lo vamos a definir hoy o la doble dulzura o la o la yarlín o la hay artes paisao porque yo tú te quedaste así ni ni estudio empapelados eh tineo yexenia niurka mich mi tía bella bendición gracias por estar aquí y todos los demás que no puedo bajar aquí porque después me descontrolo y capaz que me salgo en live entonces eh viendo esta investigación se acerca hay unas ligeras diferencias entre los que entre lo que es un artesano lo que son las manual las manualistas aunque yo le pongo manualistas y ni siquiera sé si esa palabra realmente está autorizada es decir si yo digo hola soy craftiva por eso yo creé y el invento de las craftivas también bueno lo creé no porque realmente eh eh como se llama eso descubrí ayer que craftiva existe pero con ese no o sea la innovación es mía con la esa pero lo que quiero decir es que claro yo tratando de buscar un nombre que nos definiera y por supuesto craftiva tiene la palabra crafter eh que bueno en inglés se representa bien en el idioma anglosajón si va si se representa pero en el español no tanto entonces yo voy a leer aquí unas diferencias que encontré en una infografía en una página que se llama artesanía por el mundo y leyendo el post que esta chica publica que si no me equivoco voy a buscar el nombre que esta abajo de ella se llama Beatriz ella dice que se encontró con esto con esta información o con esta duda cuando decidió ponerle el nombre al blog porque ella no sabía si se iba a llamar manualidad si iba a ser de artesanías o manualidades entonces la artesanía y las manualidades tienen ligeras diferencias a ver aquí me dice Karilín que yo estuve a principios de año rezando entre la artesanía la bisutería la joyería y las manualidades es que esto es un mundo es que esto es muy versátil el mundo de las manualidades es versátil entonces hay un hay un hay una investigación que ley perdón estamos en vivo hay una una de las informaciones que ley en la página elinvernaderocreativo.com que dice que el 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 este movimiento nació como que de un tiempo de crisis donde la gente estaba buscando generó ingresos y tienen una infografía muy bonita dios mío perdón ya va ya sé que estamos en vivo pero ya va cuando uno no tiene el vaso la voy a cerca voy a buscar un vaso y bueno mientras yo les comento que estoy buscando el vaso y esto les digo que también William Morris es la persona a la que se le atribuye el origen de de lo que se llama artes y oficios o lo que sea art artes entonces esto es una corriente que tampoco es así como que oh ya tan tan muy tan muy lejos por allá gracias Erita por la sugerencia de tomar aguita ella dice que lo del craft no es nuevo pero dice que es como a principio del siglo 19 yo no sé ya va a ser si como que a quien se le atribuye este movimiento es a William Morris y después de esto dice que es en el año 2008 que coincide con el tiempo de crisis que les había mencionado anteriormente donde esto empieza a tener más auge también está el tema y no tome agua y también está el tema de el do it yourself que también como que hay una corriente por ahí que se relaciona con esta misma actividad se ha convertido en tendencia en la actualidad y pues han surgido muchísimas cosas a partir de ahí pero para terminar y culminar bueno cerrar la idea de estas principales diferencias se determina que entre las principales diferencias se dice y por esto que ustedes creo que me van a dar la razón de por qué estamos más del lado de las manualidades que de la artesanía en la artesanía se trabaja la materia prima original natural en la manualidad se trabaja todo tipo de materiales sintéticos o no en la artesanía se da para fines estéticos y funcionales y dentro de la manualidad hay un propósito recreativo sin embargo nosotros hacemos productos funcionales aquí dice que la artesanía refleja la cultura creencias y costumbres locales esto es totalmente cierto y en cuanto a la manualidad responde a un propósito personal luego está que se hace con fines lucrativos la artesanía y dicen que las manualidades persiguen la realización personal estas son las únicas están cortas el el manual que encontré tiene 50 páginas tengo que sentar a leerlo realmente hoy yo me había quedado con una sola investigación pero me di cuenta que estaba esta y no lo he terminado de leer pero si me da pie a decir que si el el sinónimo de el sinónimo no la traducción de artesano en inglés es crafter y nos llamamos crafter entonces no somos crafter sino que es de manualidades pero bueno yo no voy a tomar esa decisión hoy solamente era como que atraer y exponer el tema porque ciertamente hay una confusión y me dio mucha risa y por eso les comenté una de las muchachas aquí me escribió arriba que no sabían que había como 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 diatribas con esto y leí que dentro de este post hay un comentario que dice una chica que le gusta la explicación que en un grupo donde ya está surgió la misma cuestión pero la persona que creó el grupo no es partidaria de las diferencias de opiniones y la muchacha del blog que se llama Beatriz le contestó que es un tema controvertido porque no todo el mundo tiene la misma visión y como que hace difícil llegar a la definición porque también la diferencia entre la artesanía y la manualidad tampoco es que wow la gran diferencia del mundo entonces todo parte como les he dicho como para cerrar como para que se entienda la idea de la intención de decir cómo me presento cómo nos catalogan a nosotras o sea cómo nos pudiéramos catalogar o en qué categoría estaríamos nosotras o nosotros porque esto no distingue de de género de dónde estamos cuando nos vayamos a registrar como una empresa fíjense que creo que incluso en el tema del registro que yo hice en Venezuela el registro comercial no salía así como de tarjetería no me pusieron papelería y papelería como venta de productos de papelería para la escuela para para no sé pero no hablaba de la tarjetería fina o cosas así especiales y creo que todo parte porque nuestra nuestra historia nuestro emprendimiento nuestro negocio parte más del oficio no es algo que estudiamos sino que 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 vamos aprendiendo que descubrimos que tenemos unas habilidades que sabemos usar las manos que existen también otras herramientas que nos ayudan muchísimo porque tampoco es que la camión nos hace artesanos ni nos hace creativas ni no está en la herramienta porque todo está aquí y está en la habilidad que tengamos con el uso de la tijera con el uso de los materiales y a ver a ver aquí me dice aquí en Costa Rica me pusieron como trabajos manuales y manualidades sí pero eso está bien allá no allá no me lo pusieron así en Venezuela aquí no sé bueno cuando haga yo mi registro aquí en Colombia yo averiguaré cómo es el tema pero lo decía por el hecho de que hay plataformas cuando abrí una a mí también me surgió la duda del tema cuando abrí por primera vez el este la página de Facebook en la página de Facebook te sale cualquier profesión antes no salía diseño gráfico con el diseño gráfico también pasó eso recuerdo que cuando yo quería ponerme como diseñador gráfico en algún lugar salía nada más diseño o diseño industrial o diseño interior yo creo que era que no nos respetaban yo no sé si es lo mismo que sucede no bueno no de un respeto pues esta es una interpretación muy personal y con el tiempo bueno salió el diseño gráfico no sé si lo mismo pueda surgir en el futuro con la papelería artesanal o con nuestro trabajo manual o con la papelería creativa aunque la papelería creativa como les estaba comentando en el post o sea también tiene que ver como que es una tendencia una rama una vertiente de lo que hacemos nosotros dentro de las manualidades porque esto existe y el tema de las manualidades existe lo de las habilidades o del tema creativo ya es otra cosa que se ha ido mejorando con el tiempo todo este tema de crear piezas y detalles para eventos para 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 fiestas de manera creativa por supuesto que que genera una necesidad a mí me gustó mucho este blog pero lo que pasa es que no busqué la fecha donde ella las que le había comentado al principio la que dice el invernadero creativo ella se preguntaba que que opinaba que de de esta tendencia al craft que si será un modelo de futuro o una burbuja que explotara pronto y tomando en cuenta que es que no veo la fecha pero tengo la idea que esto está esto está hecho como en el 2000 ah mira 2014 en el 2014 ya tenía esa duda han pasado seis años yo comencé hace doce hace perdón dos mil sí hace catorce años en el tema de la papelería hay personas que ya tienen veinte años trabajando con la papelería o sea el craft no es solamente una tendencia creo que es algo que va a durar que somos nosotras las que le estamos dando como que el respectivo valor y que en la medida que se hagan este tipo de investigaciones que sepamos un poco más a dónde van este tipo de conceptos cómo nos vamos a presentar o sea que se haga como que el verdadero trabajo creo que no es que sea necesario solamente lo 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 traigo a colación por el hecho de de encontrar esa definición correcta esa no nada más quedarnos en creadores o nada más quedarnos en diseñadores porque porque las crafters porque vamos a dejarlos en ese término para porque sería como el más universal porque los crafters tenemos características específicas no es que somos diseñadoras gráficas únicamente no es que somos creativas únicamente sino que tenemos unas habilidades manuales unas habilidades de de poder sorprender de de poder descubrir piezas de de saber mezclar materiales de de ver cómo funcionan algunas cosas de ir más allá de los que nos presenten porque fíjense que también está la otra el otro el otro debate que hay entre el mundo de las manualidades y es el tema de la originalidad todas y cada una de nosotras si queremos tener una marca si queremos llegar más allá debemos hacerlo de una forma cada vez más original y quizás por eso yo veo que que en el tema de la papelería creativa se están superando porque hay gente que pone un día sale alguien que se mueve una cosa así otra cosa que da vuelta entonces el shaker que si cosas transparentes o sea creo que en la medida en que cada una nos queramos superar a la otra yo creo que esto no va a parar y al final pues para cerrar como que porque aquí entre las cosas que estoy leyendo pues no sé si me han dado sugerencias de nombre o con quién o con qué nombre se quieran quedar me parece que que quedarnos con el tema de con el nombre de crafter sería como una manera de definirlos me gustaría que también existiera un término en español pero que es artesano pero según las diferencias que tenemos somos más manualistas que artesanos entonces que artesanas o artesanos entonces de verdad que para mí ha sido un debate interesante entonces yo me puse a investigar aquí como ya les comenté también esto era un tema de de un martes de sábado contándoles una perspectiva de algo que estaba buscando hace años además de mi detrás de para que vean cómo es que yo preparo esto entonces yo busco una investigación entonces yo anoto por aquí hay cosas que evidentemente no me voy a aprender de memoria las anoto regularmente carta de creación me dice carledi yo me quedo con el creativa porque en este mundo tenemos que inventarnos y ofrecer de todo un poco yo también yo por eso a mi comunidad le puse craftivas porque lo que te tienen ellas es craft y creativa son ambas cosas hay una infografía bien chévere que si supiera bastante inglés se nos tradujera pero de verdad es que dice algo que nos pasa mucho y es que como la copia nos arruina a todos voy a ver cómo la traduzco yo la entendí en mi inglés no perfecto pero es muy bonito el tema de entender que nuestra nuestra profesión lo que hacemos nuestro oficio vuelve a atrás nuestro negocio de emprendimiento debe mantener mucho debe mantenerse en constante estudio en constante creatividad me parece que se pueden habilitar más de estos temas si voy a pasar el link bueno escríbeme por DM en realidad lo quiero hacer para publicarlo pero este tema de verdad que está bastante interesante yo lo busqué bueno si quieren van a Google también directamente en Google encontré este tema en una página web que se llama elinvernaderocreativo.com y el tema es qué es el craft y por qué es tendencia es un artículo del 2014 hecho por una chica que se llama Sarai HH escrito en donde está la infografía que me parece bellísima perfecto y el otro de que les estaba hablando al respecto de la diferencia entre artesanía o manualidad es artesanía por el mundo punto com escrito por una muchacha que se llama Beatriz donde menciona lo que es el craft desde donde más o menos este movimiento y la propia investigación que ella hizo ella se fue a wikipedia yo la preferí leer a ella pero particularmente igual si quieren o sea si no lo pueden buscar si no lo anotaron escríbanme por el DM y yo les envío la información que otra cosa que otra cosa pero me gustó mucho como debatió ella el tema y bueno y yo quedé encantada porque entonces ahora tengo más información que buscar por allí alguien me había pedido para el martes de desahogo un tema que hablará sobre la verdad verdadera de los costos creativos y ya entiendo más y voy a hacer énfasis en el tema de que por qué todas tenemos precios distintos porque todas no podemos vender igual no es el mismo tiempo no le aplicamos la misma los mismos materiales bueno pero esto es otro tema para después pero particularmente si lo extendemos no voy a analizar el tema de esto de los costos creativos porque porque claro tiene mucho sentido con lo que estamos desarrollando con lo que queremos hacer con lo que queremos vender como nos queremos destacar que estamos aprendiendo y yo voy a hablar más de esto hay una frase que les voy a dejar que también leí en la investigación una traducción muy bonita que tiene que ver con la artesanía que dice que la artesanía nos hace sentir arraigados nos da un sentido de pertenencia y nos conecta con nuestra historia nuestros antepasados solían crear estas manualidades por necesidad y ahora las hacemos por diversión para ganar dinero y para expresarnos o sea fíjense que esta frase que es de Phyllis George hace como un viaje de como de la artesanía pasamos a las manualidades y estas manualidades que son las que hoy hacemos y que nos permiten expresarnos que con las que ahora tenemos muchos negocios y que además se ha determinado que también ayuda a despejar nuestra mente a desestresarnos a quitarnos el aburrimiento o sea todo lo que nosotros hacemos de verdad que son más los factores positivos que los negativos entonces para mi este martes desahogo inusual porque no lo hago a través de un live va a quedar registrado por supuesto lo voy a dejar guardado para que ustedes sigan bueno para que quien llegó tarde que se quiera actualizar quien entienda más o menos del tema si hay alguien que tiene información al respecto de esto si ha buscado más información de esta me la deja aquí me la escriben en los comentarios me encantó haber participado con ustedes en esta versión improvisada porque me embarcaron me embarcaron hoy en el martes de sábado y esto lo hubiésemos podido hablar tranquilamente como lo hacemos en Jitsimit estaba viendo cuántos minutos me quedaban me queda como que media hora pero bueno particularmente ya lo más importante lo dije que estaba buscando el nombre con qué categoría nos podría definir a todo el gremio que trabaja en el mundo de las manualidades yo insisto que somos más manualistas que artesanos de acuerdo a esta breve investigación sin embargo en la manera en que cada quien se sienta yo también estoy yo voy a seguir diciéndonos que somos craftivas esa es mi nombre en el que las voy a denominar a todas porque es lo que somos trabajamos con con papelería somos crafter y somos creativas entonces gracias a todas las que las que llegaron hasta aquí las que se sumaron quienes intervinieron y los que se sumaron también porque por ahí estaban varios chicos así que de verdad para mí esta es una forma de traerles esa información que me pidieron de hacer mi propia investigación de dar mi perspectiva respecto al caso de que entiendan porque es que estaba hablando de estos temas que me parecen de verdad que son super chéveres fíjense todo el contenido que ustedes también pueden crear o sea investiguen así ya entraron a este mundo de las manualidades no se queden solo con las tareas de los documentos que aprendieron imprimieron y cortaron vamos más atrás vamos a entender porque donde nace quien lo hace como lo hace fíjense que buscando significados sobre papelería creativa como tal yo no encontré mucha información y dije bueno la tendré que buscar en inglés o en alemán porque también haciendo otras investigaciones me he dado cuenta que también en Alemania lo que es Alemania y Brasil hay una corriente chévere importante con el tema de la papelería de hecho yo sueño vivir en Alemania y tener una tienda de papelería entonces creo que en Rusia también se encuentran muchísimas cosas fantásticas y las que se la pasan en Pinterest y que investigan hasta más no poder se deben haber dado cuenta de eso que cuando buscan algo de repente aparecen las cosas en ruso o aparecen las cosas en alemán o les aparecen las cosas en portugués y es precisamente porque también como que hay un trabajo más adelantado que el lado quizás allá se mueve más el tema de más ensayos de personas que investigan más que leen más que hacen mayor trabajo con esto y para este mundo para nosotros los que hablamos en español casi no hay nada entonces a mí eso me despertó muchísimo más la curiosidad entonces para que para que vean que podemos ir educándonos muchísimo mejor no nos quedemos como les digo solamente con bueno voy a bajar este archivo que me están regalando gratuito o voy a comprar este recurso para hacer mi caja mi no sé qué cuando podemos generar más información de este tipo más debates recuerden que que somos una comunidad y como comunidad tenemos que ir relacionándonos mejor conociendo mejor lo que hacemos y defender porque tenemos un gremio o sea lo que nosotros tenemos es otra gente así como los ingenieros tienen su gremio los médicos tienen su gremio nosotras las craftivas también así que bueno gracias por acompañarme nuevamente en este martes desahogo desigual voy a ver cómo hago ahí para ver si Instagram por si me acepta ponerle una portada al live y se ve bien para no romper con mi con mi línea gráfica que me encanta mi nuevo diseño del martes desahogo los quiero muchísimo aprecio el tiempo que se tomaron por estar aquí quienes van llegando sepan que estaba hablando del martes desahogo de que somos nosotras somos crafters o manualistas y al final decidí que somos craftivas pero ya es porque una decisión personal tú decides cómo quieres ser categorizada nos vemos por historia nos vemos por los comentarios nos vemos por el live bueno mañana hay live sí mañana hay live a las nueve de la noche y de verdad gracias por su tiempo por estar aquí son los máximos para mí y bueno ya saben si tienen alguna observación que hacer respecto del tema sin duda me comentan me dicen si encuentran más información me la envían la leemos y bueno podemos organizar un foro dentro de mi comunidad de craftivas en telegram un abrazote chao chao gracias por estar aquí un placer darling espero que hayan disfrutado este live a mí me encantó hablar de este tema y contarles un poco cómo es que construyo el martes de sábado ya van a finalizar que quita este aparato ahí